cuando recibí el telegrama comunicándome la muerte del pobre augusto y supe luego las circunstancias todas de ella me quedé pensando en si hice o no bien en decirle lo que le dije la tarde aquella en que vino a visitarme y consultar conmigo su propósito de suicidarse y hasta me arrepentí de haberle matado llegué a pensar que tenía él razón y que debí haberle dejado salirse con la suya suicidándose y se me ocurrió si le resucitaría sí me dije voy a resucitarle y que haga luego lo que se le antoje que se suicide si es así su capricho y con esta idea de resucitarle me quedé dormido a poco de haberme dormido se me apareció augusto en sueños estaba blanco con la blancura de una nube y sus contornos iluminados como por un sol poniente me miró fijamente y me dijo aquí estoy otra vez a qué vienes le dije a despedirme de usted don miguel a despedirme de usted hasta la eternidad y a mandarle así a mandarle no a rogarle a mandarle que escriba usted la nibola de mis aventuras está ya escrita lo sé todo está escrito y vengo también a decirle que eso que usted ha pensado de resucitarme para que luego me quite yo a mí mismo mi vida es un disparate más aún es una imposibilidad imposibilidad le dije yo por supuesto todo esto en sueños sí una imposibilidad aquella tarde en que nos vimos y hablamos en el despacho de usted recuerda estando usted despierto y no como ahora dormido y soñando le dije a usted que nosotros los entes de ficción según usted tenemos nuestra lógica y que no sirve que quien nos finge pretenda hacer de nosotros lo que le dé la gana recuerda sí que lo recuerdo y ahora de seguro que aunque tan español no tendrá usted real gana de nada verdad don miguel no no siento gana de nada no el que duerme y sueña no tiene reales ganas de nada y usted y sus compatriotas duermen y sueñan y sueñan que tienen ganas pero no las tienen de veras da gracias a que estoy durmiendo le dije que si no es igual y respecto a eso de resucitarme he de decirle que no le es hacedero que no lo puede aunque lo quiera y aunque sueñe que lo quiere pero hombre sí a un ente de ficción como a uno de carne y hueso a lo que llama usted hombre de carne y hueso y no de ficción de carne ni de ficción de hueso puede uno engendrarlo y lo puede matar pero una vez que lo mató no puede no no puede resucitarlo hacer un hombre mortal y carnal de carne y hueso que respire aire es cosa fácil muy fácil demasiado fácil por desgracia pero resucitarlo 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 es imposible en efecto le dije es imposible pues lo mismo me contestó exactamente lo mismo sucede con eso que usted llama entes de ficción es fácil darnos ser acaso demasiado fácil y es fácil facilísimo matarnos acaso demasiadamente demasiado fácil pero resucitarnos no hay quien haya resucitarnos no hay quien haya resucitado de veras a un ente de ficción que de veras se hubiese muerto cree usted posible resucitar a don quijote me preguntó imposible contesté pues en el mismo caso estamos todos los demás entes de ficción y si te vuelvo a soñar no se sueña dos veces el mismo sueño ese que usted vuelva a soñar y crea que soy yo será otro y ahora ahora que está usted dormido y soñando y que reconoce usted estarlo y que yo soy un sueño y reconozco serlo ahora vuelvo a decirle a usted lo que tanto le excitó cuando la otra vez se lo dije mire usted mi querido don miguel no vaya a ser que sea usted el ente de ficción el que no existe en realidad ni vivo ni muerto no vaya a ser que no pase usted de un pretexto para que mi historia y otras historias como la mía corran por el mundo y luego cuando usted se muera del todo llevemos su alma a nosotros no no se altere usted que aunque dormido y soñando aún vive y ahora adiós y se disipó en la niebla negra yo soñé luego que me moría y en el momento mismo en que soñaba dar el último respiro me desperté con cierta opresión en el pecho y aquí está la historia de augusto pérez fin del capítulo 33